Buena Salud y hoy nosotros tenemos un tema muy interesante ya que tenemos una visita muy importante en nuestro set pero antes como siempre recomendarles que nos sigan en todas las diferentes redes sociales nos encuentran en Instagram arroba Buena Salud S en Facebook Saracay Televisión Canal 5 o también pueden vernos vía online digitando www.saracaytv.com así que ya saben preguntas, consultas y sugerencias también lo pueden hacer al número de Whatsapp que aparecerá en pantalla y para iniciar nuestro programa quiero recomendarles también que nos pueden, ustedes quieren lucir, vestir con moda y estilo vayan a Camisería Inglesa y están como distribuidores autorizados en Santo Domingo en la avenida Río Leiria Diagonal Hospital y es el teléfono 099-083-6326 en Instagram están como Camisería Inglesa SD y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo así que ya saben, alucir y a vestir con moda y estilo y sobre todo que ya vienen épocas festivas pues pueden encontrar las mejores prendas para caballeros ahora sí, iniciamos nuestro programa de hoy nos visita nuestra querida doctora Sofía Uyauri ella es armonización orofacial y viene de Diamondent y el tema que vamos a tratar en esta mañana es rinomodelación sin cirugía bienvenida mi querida Sofía, gracias por estar con nosotros buenos días Gabriel, buenos días con todos hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la rinomodelación sin cirugía para todos aquellos que tengan miedo de pasar por un postoperatorio o de hacerse moraditos o que no les quede tan bien, etcétera exacto, y más porque el tema de la salud es lo que siempre a veces nos importa o nos interesa que nosotros no tengamos diferentes complicaciones que es lo que a veces en el mundo de la industria digital pues se ve muchas situaciones tanto positivas como negativas ahora vamos a tratar de hablar de la rinomodelación sin cirugía primero qué es, de qué se trata y a qué público nosotros lo podemos enfocar o quiénes serían los candidatos que pudieran ser los aprobados para poder realizar este procedimiento a ver, la rinomodelación sin cirugía es un procedimiento mínimamente invasivo que consta en remodelar la nariz, es decir, eliminar la jiva, levantar la punta, mejorar el perfil a veces este angulito de aquí que se conoce como ángulo nasolabial está muy disminuido, entonces, o muy abierto entonces todo eso se puede modelar con la rinomodelación sin cirugía incluso mejorar algunas asimetrías que suelen haber en alguna nariz que ya sea no tratada o en alguna nariz que se ha hecho alguna cirugía plástica en todo caso, primero creo yo entender que cuando una persona se quiere realizar este tipo de rinomodelación, posiblemente tal vez no tenga algún antecedente del pasado, digamos, algún, fracturas, antecedentes que necesiten ingresar a un quirófano sino más bien esto ya va como que a la parte estética tal vez porque no tiene nada que ver con lo funcional o si tiene que ver algo con lo funcional no tiene que ver mucho con lo funcional por ejemplo, tabique desviado o problemas que sean respiratorios eso no se corrige con la rinomodelación este procedimiento va dirigido a pacientes jóvenes a pacientes de mediana edad hasta 65 años y puede ser incluso hasta pacientes menores de edad eso no habría ningún problema porque la rinomodelación es algo como es estimulación de colágeno o colocación de ácido hialurónico que son materiales que son nobles con nuestro cuerpo entonces, esta rinomodelación específicamente con qué producto se activa o cómo es el procedimiento como tal el procedimiento depende porque hay rinomodelaciones que se logran solo con ácido hialurónico el ácido hialurónico como les dije tenemos en nuestras células hay rinomodelación solo con hilos los hilos son de PDO se reabsorben y estimulan colágeno y hay rinomodelación incluso solo con botox y eso igual es biocompatible con nuestro cuerpo las intercurrencias son mínimas o puede ser combinada con los tres o combinar dos, etc. después de este procedimiento que se realiza ¿cuál serían tal vez las condiciones que debe cumplir una persona que desea ser candidato antes de realizarse este procedimiento? ¿existe una valoración previa? ¿cómo es? para que ustedes puedan decir si efectivamente eres candidato y podemos realizarte dicho procedimiento ya como tú me decías es que tienen fracturas o algo por el estilo son candidatos todos los pacientes no corrige problemas como tabique desviado problemas respiratorios pero sí mejora el perfil de la nariz pueden ser candidatos cualquier paciente siempre y cuando si es que es algún paciente con inmunodeprimido que esté controlado una vez que el paciente esté controlado pues puede entrar con nosotros o pacientes que tomen medicaciones como Zarelto pero bueno eso es más para pacientes ya mayores a partir de los 65 que no serían candidatos perfecto vamos a una pausa y al regresar retomaremos el tema que estamos hablando en esta mañana que es rinomodelación sin cirugía si usted tiene preguntas sugerencias o dudas escríbanos al número de whatsapp al 0988 300 121 regresamos en breve y seguimos en buena salud hablando de rinomodelación sin cirugía con nuestra querida doctora Sofía Uyauri y bueno Sofía parte de lo que estábamos conversando era de los posibles candidatos quienes son quienes pueden realizarse este procedimiento pero también existe también ese temor de que me hago un procedimiento pero que va más después o sea que tengo que hacer tengo que cuidarme tengo que la alimentación el gimnasio el trabajo muchas situaciones que que hacen que tal vez la recuperación como tendría que ser y cuidar también de este procedimiento que aparte de que tal vez puede ser un poco costoso pues también tiene que tener esos cuidados adecuados en casa o en nuestra vida cotidiana si Gabriel debe haber cuidados como por ejemplo las primeras cuatro horas después del procedimiento no agachar la cabeza después de eso no tener deportes de contacto por ocho días para no dañar la posición del ácido hialurónico o de los hilos posterior al procedimiento es recomendable también no tocar rascar ni masajear el área para no mudar el ácido hialurónico básicamente la recuperación es bastante tranquila con la alimentación no es necesario guardar dieta porque no es mucha colocación de ácido hialurónico tampoco es necesario medicación porque no estamos hablando de un proceso infeccioso ni nada por el estilo entonces es bastante tranquila la recuperación la confianza que podamos nosotros bueno en este caso que ustedes como profesionales puedan darle al paciente sabemos que que muchos muchas industrias lamentablemente a veces también hacen procedimientos que no están avalados o que no tienen el aval para poderlo realizar en este caso una persona que desee conocer o hacerse un tipo de tratamiento como estos pues tiene que tener el conocimiento de que se lo está realizando con un profesional ya que trata esta parte ¿no? si es super importante que este tipo de procedimientos que son manejados en el rostro sean hechos por un profesional en el área tiene que ser si o si alguien que haya estudiado esto que conozca la anatomía facial que conozca por donde corren los vasos sanguíneos la musculatura el cartílago etcétera porque es un procedimiento que si bien es cierto es mínimamente invasivo pero también tiene sus riesgos por cuestiones de anatomía entonces es importante que haya conocimiento por otro lado lo que va a ser inyectado en el cuerpo humano siempre debe ser registrado debe ser avalado debe tener estudios que lo respalden porque no podemos inyectar en nuestro cuerpo cualquier cosa que nos encontremos o por ejemplo biopolímeros etcétera el ácido hialurónico como te comenté es biocompatible con nuestro cuerpo entonces no causa problemas los hilos tampoco porque estimulan colágeno y el botox tampoco porque es biocompatible eso es lo importante y justamente producción que me ayude con unas imágenes que tenemos allí preparadas también para que puedas ir explicando un poco sobre los diferentes procedimientos que se puede una persona realizar y pues también el televidente que conozca y ya sabéis pues si puede escribir también y eso les responderemos en este momento aquí hablamos hablabas algo de la anatomía facial es lo que decía es importante que sea un profesional que conozca sobre anatomía facial si ustedes se dan cuenta ahí hay varias estructuras que son complejas hay un vaso sanguíneo muy grande que cruza por los costados de la nariz que es importante no bloquearlo nunca con ácido hialurónico ni los vasos pequeñitos que crucen por alrededor de la nariz cuando esos cuando esos vasos sanguíneos se llegan tal vez a le llegan a pinchar tal vez en la zona que no se forma hematomas supongo si se forman hematomas pero bueno un hematoma es tranquilo porque cicatriza y se cura el hematoma pero sin embargo bloquear uno de estos vasos sanguíneos si sería algo problemático ahí está ahí está el porqué tiene que realizarlo un profesional que sepa realmente anatomía y que realmente esté certificado y avalado correcto es súper importante siguiente imagen vamos a ver qué es lo que también nos puedes explicar esta es una rinomodelación con ácido hialurónico es lo que les comentaba hay rinomodelaciones que son solo con ácido o rinomodelaciones que son combinadas esta por ejemplo estábamos tratando solamente con ácido hialurónico para levantar la punta eliminar la jiva porque el ácido hialurónico rellena ya esta es la parte con ácido hialurónico la siguiente creo que vamos a ver otra y que también porque tú hablabas de diferentes procedimientos que se lo puede hacer con diferentes materiales correcto este por ejemplo es con botox porque a veces pasa que al hablar las personas no se dan cuenta pero al hablar hay que pronunciar la M, la P, la B descienden la puntita de la nariz y eso es por los músculos depresores del septo nasal entonces para que no ocurra esto y para que el ala de la nariz tampoco se abra tanto pues existe el botox en la rinomodelación perfecto ahora le vamos a ver que más tenemos hilos hilos también existe una rinomodelación con hilos puede ser solamente para levantar la punta o corregir ciertas imperfecciones es muy chévere realmente claro porque obviamente si una persona tiene su nariz caída pues en esto va a hacer a que te dé una forma estética y armonice con tu rostro si los hilos son muy buenos para levantar la punta de la nariz muy bien y bueno teníamos una última imagen creo que estaba ahí de un antes y después me gustaría decir si la producción la puede colocar las dos últimas imágenes para ver como un paciente llega con el procedimiento y como también se la puede checar bueno ahí estamos en la primera imagen que es el antes ¿no? si este es el diagnóstico aquí se evalúa el paciente se mira como es la estructura de su nariz cuáles son los defectos que ella tiene y que es lo que podríamos hacer en este caso por ejemplo tiene una jiva pronunciada la punta ligeramente caída y el ángulo no se le había reducido muy bien ahora vamos a ver el cambio que tiene la paciente oh wow y este es después del procedimiento solo con ácido hialurónico se mejora el dorso nasal eliminando la pronunciación de la jiva se levanta la punta nasal se mejora la parte estética del tabique y también el ángulo nasolabial que en las mujeres es más amplio pues se lee de verdad que que al mirar las dos imágenes se muestra pues realmente que hay un cambio significativo y sobre todo que es un procedimiento que ha sido mínimamente masivo como tú lo comentaste y que realmente las personas que opten por realizárselo pues van a tener un mejor rostro van a tener una mejor armonía en su rostro que es lo que más nos interesa mi querida Sophie ¿qué más nos puedes comentar aparte de de todo esto que si una persona está considerando realizarlo ¿qué debe hacer? o sea digamos porque ahorita estamos en vivimos en un clima tropical en una ciudad tropical que a veces estamos con alergias con gripes con sintomatología de todo entonces si estamos con estos síntomas ¿se puede o no realizar este procedimiento? si es que estamos con síntomas de alergia con estornudos y que constantemente están limpiándose y manipulándose la nariz es recomendable que no una vez que pase esta sintomatología podrían realizarse porque como mencioné por ocho días no deben tener reporte de contacto ni manipular la zona de la nariz entonces en ese caso si sería que esperemos que pase la alergia y ahí sí sabemos que todos estos hilos ácido hialurónico o botox que se pueden colocar son reabsorbibles entonces este procedimiento una persona se lo puede realizar cada cierto tiempo dependiendo lo que necesite o lo que se esté realizando sí justamente tuve la oportunidad de estar en un congreso en Brasil el 1 y 2 de diciembre y ahí estábamos hablando sobre rinomodelación sin cirugía y realmente la bioestimulación que se logra con los hilos hace que la estructura de la nariz vaya cambiando con el tiempo pero vaya cambiando para bien entonces cada vez que tú te vas realizando una rinomodelación como dices son procesos que se reabsorben con el tiempo cada vez que se va realizando la rinomodelación la estructura de la nariz va cambiando de hecho la expositora antes tenía una nariz súper grande que sobresalía de su rostro y después viéndola ahí increíble el cambio y es con ácido hialurónico con hilos y con botox entonces realmente la industria estética simplemente hay que saber cuándo hacérselo con qué hacérselo y quiénes son los profesionales certificados y avalados que deben realizar este procedimiento Sofía ha sido una entrevista muy interesante de verdad que siempre tenerte aquí y hablar de varios temas pues nos llena nos retroalimenta a todos nosotros y también sobre todo el público que ve buena salud dónde está ubicada tu consulta qué deben hacer las personas dónde deben seguirte pues su oportunidad para decirnos bueno quería decirles también que los cambios con la rinomodelación son inmediatos esa es una de las ventajas la formación de hematomas es mínima y yo estoy frente al consejo de la judicatura en el anillo vial de la exfábrica mis números son 099 27 69 95 0 si quieren una evaluación un chequeo etcétera lo hago de forma digital evaluando su forma de la forma de cada nariz de cada persona porque todos somos distintos y pueden seguirme también en instagram como diamont guión bajo dent punto es muy bien ya saben ya las pueden encontrar en diferentes redes sociales y también en el número de contacto que está allí y sobre todo pues nosotros deseamos vernos bien pues y tal vez no queremos sufrir de los hematomas y de todos esos procedimientos y somos candidatos pues ya sabemos que podemos nosotros optar por esta rinomodelación sin cirugía muchas gracias mi querida Sofi por estar con nosotros gracias mi Gabo por tu invitación ha sido un gusto estar aquí muchas gracias y a quienes están viendo Buenas Salud ya saben nos pueden seguir en todas las redes sociales arroba Buenas Salud S en instagram Sarakai televisión canal 5 en facebook en youtube nos encuentran como sarakai tv o digitar www.sarakai tv.com para que ustedes puedan ver donde se encuentren o sea yo que estuve viajando por ahí estaba viendo siempre los programas y también la programación de Sarakai televisión así que usted no importa donde se encuentre digiten la página de Sarakai TV van a estar informados de este su programa Buenas Salud y toda la programación que tiene Sarakai ya saben que también nuestras consultas y preguntas pueden hacer al número de contacto al 0988 300 121 y antes de despedirnos sigan a Camisería Inglesa gracias a ellos vestimos hoy nosotros en nuestro programa estamos ubicados en la avenida Río Lelia diagonal al hospital y es el teléfono 099 083 6326 en instagram camisería inglesa sd y en facebook camisería inglesa santo domingo sobre todo que hay promociones descuentos significativos así que vayan y corran a visitar Camisería Inglesa ahora si nos despedimos pero los dejo con la mejor compañía y sintonía sigan con la señal de Sarakai